El día de hoy vamos a, siguiendo las charlas que estamos realizando, se va a hablar un poco del quesito número 7, el gran cañón del río Ñachillaco. El día anterior, la clase pasada, se trató sobre la piedra del Gringo, el quesito número 6, la cual está sentada sobre el granito de Abitagua, un monso granito biotítico, característico por su coloración rosada, que era el feldespato potásico en el mineral del granito. Entonces, este granito de Abitagua va a recordar que tiene una edad de más o menos alrededor de 180, 160 millones de años y que conforma uno de los eventos principales en la geología histórica de la Amazonía, de la cuenca mazónica ecuatoriana y también aportaba mucha idea sobre el contexto geomorfológico que tiene la región, principalmente el levantamiento napo y el graven de Cozanga. Entonces, el día de hoy, como ya les conté, vamos a hablar sobre el gran cañón, vamos a hablar un poco sobre generalidades, atractivos, relevancia geológica y algunas conclusiones. Como generalidades, tenemos, en primer lugar, en el mapa de la derecha se puede observar en donde se encuentra el gran cañón, es más o menos justo en el centro, en el corazón del geoparque, quesito número 7. Entonces, es uno de los destinos más atractivos y accesibles del geoparque. Más atractivos desde el punto de vista estético, paisajístico, orientado hacia el ámbito turístico y accesible porque, dado su interés turístico, ya existe un camino de más o menos unos 300, 400 metros desde la carretera, obviamente, vía Atena-Cotundur, en el cual se puede entrar directamente. No es una carretera de desplazos. Toma el nombre del río Ñachillaco, el cual atraviesa esta zona y ha envuelto esta zona, y el río Ñachillaco toma a su vez el nombre de un pez amazónico que habita este río, el pez Ñachillaco. Entonces, el gran cañón se encuentra adornado por una serie de eventos geológicos y procesos exógenos como resultado de la erosión química del río Ñachillaco, en las areñas cascalcarias, calizas negras y lutitas de la formación napo, propias del cretácico superior. Entonces, ¿cómo es esto de que esta zona ha sufrido este resultado de este tipo de procesos exógenos? Principalmente porque el río que atraviesa el río Ñachillaco ha sido el agente formador de este tipo de paisajes. Y el material geológico sobre el cual este río atraviesa fue básicamente el lienzo sobre el cual se pudo esculpir este tipo de paisajes. ¿Cómo? Porque el río a lo que atraviesa una zona, atraviesa un material, en este caso, este material es calizas, calcarias, areñas cascarias, que son principalmente carbonatos de calcio, sufre algo conocido como erosión química o metanotismo. Erosión química. Entonces, la erosión química lo que produce es que el río va socavando y va lastrando el material de estas arenísticas calcarias hasta que encuentra un margen de equilibrio. Esto puede ser hasta que forma una encañonada o hasta que moldea de una manera el terreno o como podemos ver en las imágenes más a la izquierda, donde ya básicamente el río atraviesa completamente la formación y forma una especie de cascada. Entonces, eso dependerá de la energía con la que traiga el río, igualmente de los sedimentos. Para seguir con sus atractivos, existen dos cascadas en el Greño Achillaco, una de las cuales es de roca arenisca con el río, con el agua pasando por el medio, fluyendo hacia una buena cascada. La imagen del lado derecho la pueden ver como es, es la primera cascada. Es en la parte interna y forma también una caverna, en la cual la fuerza del río y el tiempo geológico que ha sucedido desde que se abrió la cuenca ha provocado que el río erosione químicamente todas las areniscas y forme una cascada. Y esta cascada forma un donada en la parte inferior y este río genera un río de salida que va a través de la caverna, atraviesa la caverna y forma otra cascada pequeña. Esta cascada termina en el Gran Cañón, que es un desfiladero de más o menos 10 metros, con una forma de garganta que cruza el macizo rocoso de la formación Apo y es básicamente un cañón. Al lado izquierdo podemos ver, esto es parte del camino hacia el Gran Cañón, donde se puede observar cómo la fuerza de la erosión química del río, Ñanchillaco en este caso, ha venido ya disectando parte de la formación Apo que se encuentra ya cortado por este río y que fluye ya en las partes más inferiores. Para su relevancia geológica, bueno, aparte de que es notablemente un lugar bastante paisajístico, tiene características estéticas que le han otorgado una relevancia turística bastante importante dentro de la región, es posiblemente uno de los lugares preferenciales para estudiar el proceso de formación y meteorización de rocas sedimentarias. Además que permite analizar la dinámica de la hidrografía amazónica y su efecto en el medio natural, esto quiere decir estudiar cómo los ríos se comportan, cómo los ríos cambian su entorno y cómo el entorno al verse cambiado, las especies naturales, vean, las plantas, animales que habitan, también han tenido que adaptarse a estos nuevos cambios. Además, como también dijimos que tenía una caverna, posee un alto potencial paleontológico, ya que estamos en rocas sedimentarias de ambientes marinos, donde se pueden encontrar muchos requisitos paleontológicos de algunas conchas, algunos organismos marinos que habitaron en esta zona en el tiempo pasado, y preferencialmente se conocientes desde ese tiempo, pueden saber que durante los ciclos sedimentarios de la historia histórica amazónica, se producen estos niveles, estas subidas y bajadas de los niveles de mar, que terminan produciendo que existan sedimentos marinos en la cuenca amazónica, y requisitos de animales que habitaron este tipo de ambientes. En la parte izquierda, en la parte inferior, pueden ver una foto, en la cual se puede evidenciar, dentro de la caverna del río Nechiyaku, una estructura de carbonato de calcio de caliza, típica de las cavernas, es una fórmula derrubada. Además, en la relevancia geológica, aquí pueden ver el mapa del geoparque en el lado derecho, pero ya sobre el mapa geológico, entonces más o menos nos encontramos en este círculo rojo, en la formación NAPO, que está más o menos en contacto con la formación Ollín. Entonces, como les dije ya, se encuentra en el corazón del geoparque, en contacto entre estas dos formaciones, y encapsula la parte de la historia geológica más representativa de la cuenca amazónica, los ciclos sedimentarios que ya se les ha comentado en la clase de la geología histórica. No lo han visto, vayan a ver, es un muy buen recuerdo, es la clase número 3 o 4. Y estos ciclos sedimentarios abarcan más o menos 60 millones de años de la historia geológica de la Amazonía, y son cinco ciclos. Entonces, dentro del modelo de... ¿Pero qué son? ¿Qué es un ciclo sedimentario? Un ciclo sedimentario es, básicamente, todos los materiales dejados por un ambiente, puede ser marino, marino costero, de playa, en el cual se ha visto que existe un cambio en el nivel eustático, que el nivel eustático es simplemente el nivel del mar. Entonces, partiendo de la premisa de que en el tiempo principalmente cretácico inferior, esta zona fue cubierta por un mar, un paleomar, podríamos decir que el nivel eustático se determina como las variaciones relativas de este nivel de mar. Entonces, estas controlan, de cierta manera, el espacio disponible para la acumulación de sedimentos, y por lo tanto ejercen un control regional sobre la distribución en las bases sedimentarias, que específicamente serían como las características de esa roca sedimentaria, en la cueca. Entonces, explicarlo de la mejor manera, las rocas que encontramos en una playa, una playa de ahora, no son las mismas que encontraríamos en un ambiente de mar adentro, o sea, que serían las que ya se encuentran depositadas con una columna de agua bastante potente sobre esta zona. Entonces, estas diferencias en las bases sedimentarias nos permiten más o menos dar una idea de cuál fue el ambiente en el cual se depositaron. Entonces, se reconocen ciclos sedimentarios en la Amazonía. Mira, el ciclo sedimentario, aquí se puede ver, esta es una de las columnas estadísticas más completas de la Amazonía, se encuentra en el libro Geología y Petróleo, hecho por la compañía petrolera de Schlumberger. Y podemos diferenciar que aquí, entre los más o menos 130 millones de años y los 65 millones de años, tenemos la deposición de las arenas desde la formación Goyín, la formación Napo y la formación T, que en estas zonas, en esta época, en el Cretácico, podemos diferenciar ciclos, ciclos, cinco ciclos sedimentarios de los pueblos que estaba hablando, que se ven a la parte izquierda acá. Entonces, en esta zona se pueden diferenciar estos cinco ciclos. El Gran Cañón se encuentra en el Cretácico Tardío, como pueden ver en esta zona aquí, y estaríamos más o menos en el ciclo número cuatro, porque en esta zona podemos diferenciar las rotitas de la formación Napo, podemos diferenciar calizas y areniscas. Entonces, estaríamos más o menos, históricamente, si es que fuéramos a este lugar, se los invito nuevamente, sobre esta zona, en el ciclo número cuatro, más o menos entre los 92 y los 80 millones de años de historia geográfica de la Amazonía. Entonces, aquí se puede ver, más o menos, en una, más explicado, más diversificado, lo que se puede ver, la columna estrategia de la formación Napo, en el Cretácico Superior. Voy a hacer Cretácico Superior, como más o menos esta zona de aquí, donde podemos identificar que las rutitas de la formación Napo se encuentran en esta zona, después las calizas, las areniscas, y, bueno, ya finalmente en la capa de techo tenemos el Pasaltena, donde pasamos a otro tipo de formación, en otro tipo de ambiente. Como les decía, más o menos se encuentra en esta zona, entre los 92 y los 80 millones de años, y, a lo largo del camino, al Gran Cañón, se pueden observar en las paredes que ha dejado el corte del río, toda esta secuencia, se puede ser parte de esta secuencia del ciclo sedimentario 1.4. Entonces, para las personas que les apasiona la sedimentología, para las personas que les apasiona la geografía histórica, la estratigrafía, este sería un lugar, es el idóneo para visitar, incluso para hacer estudios. Entonces, como conclusiones, esta es una foto de la parte interna que ya se les mostró, de la cascada del río Ñochillaco, en la caverna interna, y a la cual se tiene acceso, si es que sea lo que se llega, y, pues, es una foto bastante interesante, ya que muestra cómo, la estética del lugar, y cómo, por eso, ha sido potenciada turísticamente. Entonces, el Gran Cañón, tiene atractivos paisajísticos, como les está hablando, de interés hidrológico, geológico, suficientes para considerarse un sitio de relevancia regional, es más, geológicos, o sea, es increíble cómo, puede, en un lugar, que no es relativamente extenso, se puede, gracias al efecto del río, podemos aprender de muchos procesos que sufren la tierra, y de muchos procesos que siguen sucediendo, y que pueden, que afectan directamente el terreno de la Amazonía Guatriana. Entonces, aparte de eso, como les decía, guarda una parte de los procesos sedimentarios que condicionaron a la Amazonía Ecuatoriana, y que permiten, esos procesos sedimentarios, son los que inicialmente permitieron que se genere hidrocarburos dentro de la, dentro de la cuenca amazónica, y por eso es que, las imágenes de las, de la estrategia que les mostraba, es de la compañía petrolera Stumberg, que, previo a la explotación petrolera en la Amazonía Ecuatoriana, realizó estudios sísmicos, geológicos, petrográficos, en toda la región. Finalmente, que es conocido que también a este sector se le atribuyen connotaciones culturales de un espacio de sanación, no necesariamente física, pero sí espiritual, dentro de la cosmovisión más, de la cosmovisión de las, de los pueblos y nacionalidades amazónicas, principalmente de los que habitan cercano a este sector y las comunidades cercanas. esto yo creo que por hoy sería la clase y, nada más que decirles que si es que les interesa alguno de los temas en los que se ha tratado, este geocitio es el indicado para visitar. El costo de la entrada es relativamente bajo, porque costa dos o tres dólares y, básicamente, es una experiencia inmediata. para ver el futuro. ¡Gracias!